Enrique, el tema de ganadería, ¿está tomando el camino que corresponde? O sea, los precios, sabemos que en una semana 10 pesos aumentó el ternero. Mirá, los precios han tenido unos cambios abruptos en los últimos días que mucha explicación no le hemos encontrado. La realidad que nos sorprendió a todos los que andamos en el negocio, el aumento sobre todo por la velocidad que se produjo. Pero, bueno, yo creo que más que nada tuvo que ver con una cuestión de oferta que se vio limitada por las lluvias, porque hubo muchísimos lugares donde no se podía cargar, hay muchos lugares donde en los filos hay muchos problemas de barro, y bueno, es una cuestión de oferta y demanda. Igualmente sorprendió por la velocidad y la magnitud del aumento, no lo esperamos. De todo modo, hay que ver el mercado de hoy y probablemente el de mañana, que ya las entradas se van normalizando y vos ves que los valores han retrocedido bastante. O sea, la semana pasada tuviste máximo de novillo en 45 pesos, y hoy el máximo en linier fue 40 pesos. O sea que tuviste máximo de 50 terneros y hoy tuviste 45. O sea que estamos hablando que hubo una suba muy fuerte, pero también ya retrocedió bastante. Pero no, de exportación, Enrique, el gordo de exportación ya de 500 kilos, ¿es el que marca o menos el ritmo? No, no, el ritmo lo marca el consumo, porque el 92, 93% de la faena va a consumo. O sea que la exportación va por otros carriles. Puede estar más firme porque obviamente la exportación es en dólares, los valores son en dólares, los valores internacionales. Al desvaluar nuestra moneda, al subir el dólar, es natural que eso se traslade al precio. Pero, te repito, si vos tenés un mercado que el 93% de lo que faena va a consumo y un 6, un 7% va a exportación, más la exportación puede marcar ritmo de precio. Enrique, ¿eso quiere decir que este 30% promedio de inflación que vamos a tener en el 2018, se va a trasladar a la carne? No, no creo. Ya de hecho, fijate que hace dos años y pico, que el novillo está a 30 y pico de pesos, y hasta el mes pasado el promedio del novillo estaba en 32, 33 pesos. Bueno, por ahí hoy vas a tener un novillo promedio, no sé, de un mes de 36, 37 pesos, no creo que más. Te repito, hoy el máximo mercado fue 40, pero quiere decir que tenés muchos novillos de 35, 36, 37. Eso es un 10% más de lo que valía hace un año. Pero el todo pasa porque el consumo obviamente tiene relación directa con el poder adquisitivo, y el poder adquisitivo obviamente cuando hay inflación, se ve menguado. O sea que entonces, no, no, por ese lado, no, no. Yo creo que los cambios de precios se pueden producir pura y exclusivamente por reducciones de ofertas circunstanciales, por motivos climáticos sobre todo. Claro. Eso hace mucha salida de animales del campo en este caso. Por ejemplo, a ver, estamos pisando un invierno y la gente que está terminada lo saca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hoy con lo que vale el maíz a 4.000 y pico de peso, nadie tiene un animal gordo más de la cuenta. O sea que donde el animal está gordo lo tenés que sacar porque estás perdiendo plata. O sea, no hay relación que dé de ninguna forma. Después respecto a la salida, bueno, es la época en que se hacen los tactos, los boqueos, los destetes y eso hace que salga esta cantidad de vacas. Te repito, acá hay 1.000 cabezas a la balanza, pero de las 1.000 hay 600 vacas. Y de las 600 vacas tenés 300 vacas flacas. ¡Gracias!